mira también tú todas estas cosas que estábamos hablando hay que verla también como porque la interrelación sonora tiene que ver un poco con cómo armar no solamente un respecto sino cómo armar la técnica porque cuando cuando habíamos hablado del rondo en tu mayor de la versión de brand que lo pasa para la mano izquierda y una obra muy poco tocada porque bueno son esas cosas que suele suceder así como tampoco no se toca mucho la sonata número 1 de chopin y el rondo de bebe menos todavía para la mano izquierda para la mano derecha sí, se toca muchísimo aparte es el presto de la sonata en lo mayor de bebe el final pero por qué habíamos pensado en eso porque habíamos pensado también en la mano izquierda del estudio número 12 de chopin porque el primer error que existe es la mani la poca es la poca capacidad de los pianistas y los profesores de piano en pensar y decir bueno yo te pongo el estudio número uno de chopin, te pongo los estudios de chopin, te pongo los estudios de lis, no a esos estudios no se va a aprender nada o los toca o no los toca pero si se pueden trabajar si se pueden trabajar cosas para un futuro por ejemplo cuando una mano izquierda del estudio número 12 que es el famoso estudio revolucionario nunca le llamo así porque no se por qué le llamo revolucionario no se por qué le llamo lo importante pero entre la mano izquierda la isla lo más principal que hay para que uno tiene pasajes donde lo habíamos hablado cuando uno va a esa bajada tinta que te caería de sí pero ahí hay una estandarización que es uno, uno, dos, cuatro, tercero y después uno, dos, cuatro, tercero a la vez que tú repitas ya es que uno encuentra y dice bueno es la fórmula de ese estudio por lo menos en esas bajadas que empieza desde la nota desde el centro del piano para abajo hay una estandarización la pregunta es por qué si hay una estandarización porque Chopin lo único que hizo fue pasarlo de un registro de primero supuestamente después pasó a cuarto grado, quinto grado ya sea él estandarizó eso de dos maneras bueno lo que hay que hacer es justamente hacer una estandarización de eso mismo para todo para todo un sistema y va quedando un sistema técnico así es como yo trabajo la técnica y eso me da la posibilidad de que cuando uno empieza a pensar en eso se empieza a dar cuenta que eso mismo se va repitiendo como fórmula en diferentes lugares de Chopin por eso es importante no solamente pero no puedes ir a aprender eso con Chopin porque no se puede si se puede pero se tocaría torpe se tocaría sin los resultados que habitualmente se espera que es tocarlo rápido y punto es un estudio si pero es un estudio casi estudio donde son pequeñas obras son pequeñas obras pero para eso que supuestamente se debe hacer perfecto vamos a buscar entonces algo parecido donde sería como la antesala de lo que supuestamente te plantea el estudio y la antesala como tú lo puedes como tú lo puedes como puedes hacer lo que te perfecta que te vaya poniendo que sea la antesala del estudio bueno cuántas notas aparece 4, 4 y 4 multiplicada en un compás son 4 con 4 12 8 8 16 16 claro 4 2 veces 8 y después 2 veces 8 1, 2, 3 entonces ahí donde tú empiezas a buscar entonces matemáticamente tú tienes 12 notas por lo cual este 12 tiene que mover 12 notas entonces digamos que esa es la pauta que ya está escrita que es invariable ¿por qué? porque lo escribió 8 p 16 notas y a una velocidad negra un mínimo que sea como tal negra 100 120 es lo ideal también un poquito menos entonces buscar para que sea estamos hablando de la antesala no pierdes de vista la antesala a esa fórmula técnica que escribió Chupin en el número 12 entonces tienes que empezar a buscar ¿qué? ¿dónde hay? por eso es que conoce mucho a la música y ahí obviamente pero si nunca sabía ni que eso existía y nunca le metiste la mano nunca te va a pensar en esto una segunda tienes que saber que existe eso y si no empezara a leer todo todo lo que hay alrededor hasta que encuentre algo parecido entonces el bebé venía como magistral porque era mano izquierda y largo encima por tanto si el estudio de Chupin eran cuatro páginas que serían no sé cien compases o por ahí vamos a comer el bebé son como ocho páginas casi que te multiplica doscientos y dos compases es lo mismo por tanto aunque tú no lo quieras o no ya se estaba cumpliendo todos los objetivos porque en realidad con el Chupin tienes alrededor de cuánto vamos a ponerlo un ochenta y pico de compases os voy a poner un número la mitad la mitad cien compases multiplicado por cien perdón es cinco multiplicados por dieciséis dan un volumen más o menos de unos casi cuatrocientas notas no importa más exacto un poquito más pero no importa en cuatrocientas notas a una velocidad el bebé tiene casi como seis páginas por lo cual ya ahí tiene más de cien compases por lo menos doscientos o trescientos doscientos y casi llegando a trescientos a esa misma velocidad tienes multiplicado por cuatro dieciséis por trescientas casi unas seiscientas notas o setecientas notas ahí si tú si tú empiezas a comparar volumen vas a tener mayor volumen en el bebé que en el chopin tú tienes que cómo se llama esto tienes que enfrentar las dificultades las dificultades que tiene el chopin o que son ya lo habíamos hablado pase de juzgar y una estandarización de un problema o dos la subida y después la bajada los dos son estándar más una tercera que cuando que es la parte central donde tortilita en son sostenido menor que es la parte más dramática por decirlo en cinco sentidos no la forma entonces ahí también una tercera estandarización todos esos están plasmados en el bebé están plasmados en el bebé pero la única diferencia que para que sea una antesala de un problema en este caso mirado como yo lo estoy mirando que ya cuando tú lo empiezas a manejar ya como es una antesala de ese problema ya está casi manejándose aunque no lo toques ni tan siquiera la velocidad por lo cual fue escrito que es un moto perpetuo una velocidad muy rápida es un breto cosa que el estudio de Chopin es un breto por tanto ya te va sirviendo una cosa con la otra y ahí es donde viene la ingeniería porque ya está automatizando algo que está escrito en un estudio entonces lo que tú tocas o estudias ahí ya está teniendo un plano importante en ese estudio o en esa obra entonces cuando uno piensa desde ese ángulo estás hablando de ciencia musical de la técnica que a su vez si tuviéramos más tiempo y con todos los libros abiertos yo te diría a ti que hay muchas cosas que están planteadas no solamente ahí sino están planteadas en múltiples obras por eso la escuela lusa de piano cuando hablamos de concertistas como tal prácticamente tocamos todo lo que se escribió porque no nos plantea prácticamente ninguna ningún problema técnico en ese punto de vida y ahí las octavas o sea todo cuando se piensa de esa manera cósmica uno empieza a encontrar un paralelismo en múltiples cosas en múltiples cosas y es lo interesante que yo sobre lo que yo he trabajado desde mi propia situación desde niño pensé mucho en esas cosas y yo mismo que yo desde niño no tenía ningún problema técnico tenía ningún problema técnico obviamente si estás en cuarto año de piano y estás tocando de una manera es obvio que no vas a tocar Gaspar de la Nuit o vas a tocar Petrusca es obvio que no pero yo a veces era así yo me leía de esas obras no sé cómo lo hacía debía tocarlo seguro a la mitad de la velocidad pero no importa y yo pensaba en esas cosas yo decía mira esto es parecido a esto usted lo reloj ah mira la parte del I sexta de la octava tiene que ver con esta parte de la caída y entonces empezaba a unir cosas pero yo porque bueno me gustaba hacer eso y hasta que me di cuenta que eso que yo estaba haciendo se llamaba ingeniería la búsqueda de cosas búsqueda de cosas búsqueda de cosas parecidas y encontrar una cosa un ente que pudiera incidir una cosa con la otra obviamente para eso había que manejar muchos libros y muchos textos y muchos y muchos cómo se llama esto desafío que te iba planteando hasta cambiar por ejemplo digitaciones para ver cómo se podía eso mismo que uno quería llegar a hacer bueno vamos a intentarlo hacerlo en otro lugar para ver qué se puede hacer es interesante hacer todo esto pero bueno eso es lo que te quería decir ahora digital para ver esto es